¡Suscríbete al canal! A cada uno de ustedes, a ustedes los papitos de Rogelio y a todos sus familiares, primos, hermanos, sobrinos, decirles que el amor de la familia, la fe nos hace lograr y triunfar y salir victoriosos de lo que estamos pasando. Esta canción va con mucho cariño de esta humilde servidora Lindalí y de mis hermanos Francisco y Antonio. Una canción que habla del amor de hermanos y de la familia. Música Te quiero, por ti yo siento un cariño, desde que éramos niños yo te quiero y también te amo. Música 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 Te quiero, aunque muy poco nos vemos, desde que nos conocemos yo, te quiero y también te extraño. Música 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 Que vive el amor de hermanos, que vive el amor de hermanos, en las buenas y en las malas, que viva la familia. Música 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 Cariño nació el día en que Dios cruzó los caminos y puso tus ojos, tus manos y tu canto, tu beso en mis filas. Valió la pena ser, por el hecho de ser tú y yo más que amigos. Gozaste la vida, gozaste la suerte de estas cosas bellas que tiene el destino.